Hola chicos y chicas, bienvenidos a Paintando. Este es mi segundo vídeo y como aún seguimos en Navidad, me ha parecido una buena idea enseñaros a hacer un muñeco de nieve muy especial. ¿Qué me decís? ¿Os apuntáis? ¡Dentro vídeo! Como ya os decía, este muñeco de nieve es muy especial. Va a estar derretido por algunas zonas. Por lo tanto, vamos a empezar cubriendo con blanco toda la zona que queramos que esté el muñeco de nieve y dejando libre la zona en la que no. Ahora vamos a seguir pintando toda la zona del ojo en negro y la nariz naranja. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, todos estos detalles los he hecho con un pincel plano. ¿Vale? Que está mojado y no se ve bien. Ahora lo que voy a hacer es con un pincel más fino hacer como la forma de las gotas todo alrededor de esta zona que es la que ya está derretida. Así hacia abajo. Por cierto, en el vídeo anterior dije muchas veces, vale, intentaré no decirlas tanto. Vamos allá. Yo siempre estoy bella y ustedes lo saben. ¡Pero hoy yo me pasé! ¡Me pasé! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Gracias por ver el video. Ahora lo que nos quedan son más detalles como que se está derritiendo por toda la zona y las sombras. Yo voy a empezar con los detalles. Para eso voy a usar un pincel un poquito más fino. Y ahora las sombras alrededor de las gotas. Y también algo de azul clarito. Yo aún estoy dudando entre este y este que es perlado. Luego lo decidiré y os cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que ha hecho en la nariz ha sido darle un toque amarillo de luz y luego unas rayas para simular la zanahoria. Y he acabado todas las sombras. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Perfecto. Lo que voy a hacer ahora va a ser darle unos pequeños toques azul clarito en las zonas de las gotas. ¡Suscríbete al canal! Y ya que así está. Unos pequeños toques de luz, pintamos esta parte y listo. Y este es el resultado. Mola, ¿eh? Como podéis observar, le he echado escarcha. Pero como no llego a los 100 likes, no os digo cómo. Así que ya estáis tardando. Compartidlo en vuestras redes sociales, con vuestro grupo de amigos, haced lo que queráis. Si llego a los 100 likes, os desvelo mi secreto. Y mientras, pues nada, suscribiros y en breve subiré otros maquillajes que yo creo que ya no van a ser navideños. Así que nada, estad atentos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!